Tenemos firmado un nuevo acuerdo con publicadores. Mercaservice está expandiendo para poder publicar anuncios no solo de viviendas, sino anuncios de cualquier categoría. A través de cualquier programa puedes gestionar un anuncio y publicarlo en nuestro portal, pero publicadores lo hacen desde un mismo sitio, publicándolo en varias web a la vez. Así que tenemos un acuerdo en el cual tenemos un nuevo acuerdo, una publicidad más grande, más grande, pero lo más espantante para el mundo. Ya que Mercaservice son una subinmobiliaria, una empresa de servicios de negocios, y tenemos que estar en la más fuerte economía para poder publicar y tener una comienza imaginada y referencia a todos los mercancos de mercancía disponibles. Y eso es lo que tenemos que hacer. 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 Y eso es lo que tenemos que hacer.